El ingenio es la capacidad que tienen las personas de crear, innovar y algunos aprovechan ciertas habilidades para explotarlo. Esta es la historia de Miguel Yegues, un joven de 32 años de edad emprendedor, quien aprovechó sus destrezas en el área metalmecánica para conjugar la ingeniería con la panificación. Tengo ya mucho tiempo dedicado a la fabricación de maquinarias, sobadoras, mezcladores, molinos y la necesidad surge en base a los mismos clientes que les he fabricado. Muchos me comentaron la idea de por qué no iniciaba un emprendimiento en algo de panadería, en esa área, ya que fabricamos relativamente buenos equipos. Y bueno, hicimos el esfuerzo, un esfuerzo bastante grande. Hicimos la primera máquina, hicimos un pequeño mezclador y fuimos emprendiendo en esa área. Miguel tiene un taller en el área metalúrgica y aprovechó su ingenio para emprender con la panificación. Creó una empresa a la que llamó El Llanero, donde elaboran masa de pastelitos, pequeños y distinta variedad de panes. Hacen uso de máquinas que él mismo construyó. Aunque tuvo dificultades en su comienzo, ya tiene dos años incursionando en esta área. Nosotros tenemos dos años en esta área, que vamos a decir de panificación, hacer pastelitos, pequeños. Y el primer año, bueno, fue complicado, pero pudimos salir adelante, pudimos establecer buen producto en el mercado. A la gente, a muchas personas les gusta, que es lo importante. Y bueno, gracias a Dios ya de cierta forma estamos un poco más establecidos, pues no tenemos esas situaciones que teníamos inicialmente. A lo largo del tiempo, Miguel y su equipo de trabajo, que en ocasiones involucra a su madre, han podido evolucionar. La excelencia que los caracteriza los ha llevado a pasar de menos a más. Ha sido un gran cambio, porque la medición se hace por la cantidad de sacos que uno produce. Por ejemplo, inicialmente nosotros en una semana producíamos tres sacos. Y a veces había semanas que producíamos de harina, o sea, tres saquitos en toda una semana. A veces hacíamos un solo saco. A veces hacíamos un saco el lunes y lo terminamos vendiendo el jueves. O sea, esa producción del lunes se terminaba vendiéndole el jueves, entonces estábamos como un poco complicados. A medida que las personas fueron probando el producto, fuimos mejorando, porque siempre buscamos en la excelencia. Ya cuando logramos establecernos, ya nosotros estábamos en una producción de 25, 30 sacos semanales. Y o sea, fue un cambio bastante drástico, porque no estábamos como tan preparados para ese cambio tan fuerte, pues de 5, 6 sacos, a producir 20, 25, 30 sacos en la semana. Y eso nos dio más exigencia en el tema de las maquinarias. Los frutos en este emprendimiento no solo han sido estructurales. La constancia y la calidad han permitido que la producción haya aumentado al menos un mil por ciento. Nosotros hemos aumentado prácticamente un mil por ciento de producción en este tiempo, porque inicialmente en una semana sacábamos, en una semana completa, cien, doscientos productos, o sea, doscientas más, entretequeño, pan. Ahorita, por lo menos en una semana, en masa de pastelito, podemos tener capacidad para mil ochocientas. Y bueno, ya muchos negocios, muchas personas de Ortiz, de Altagracia, del Sombrero, aquí mismo, bueno, en San Juan de los Morros, por supuesto, muchos emprendedores. Porque aparte de que tenemos un producto de calidad, intentamos dar un buen precio. En el tema de los panes, generalmente los trabajamos por encargo. Y si hacemos 50 panes andinos, por poner un ejemplo, son 50 panes que están ya colocados en el mercado. Y bueno, también con todos los productos, lo que es el tema de tequeño, masa de pastelito, pan francés. La producción de El Llanero no solo se enfoca en masas de pastelitos o tequeños. También fabrican panes. Y uno de los más vendidos es el pan andino, un pan dulce que tiene dos tamaños y que son vendidos al mayor, a precios donde el vendedor y el comprador pueden ganar. Estamos sacando el pan andino, tanto de 40 como de 70 centímetros, que es muy conocido como el yutón, que es un pan grande. Y bueno, el pan francés, son los que estamos ahorita trabajando. Igualmente así por encargo, estamos en... Generalmente trabajamos así porque trabajamos con precios de mayoristas. O sea, nuestros precios son mucho más bajos que cualquier comercio. Entonces, bueno, para también intentar que las personas tengan sus ventas. Es como un ganar-ganar. Pues vendemos nosotros, el emprendedor vende, o la bodega, o el negocio, ya dependiendo quién sea el que nos compre. Esa sería como la intención de todo esto. Los productos elaborados por Miguel y su equipo han comenzado a invadir grandes mercados. No solo emprendedores revenden lo que el llanero fabrica, sino también algunos comercios de San Juan de los Morros. Gran parte de este éxito también se debe a los mismos clientes. Fue gracias a los mismos clientes. Personas que, bueno, la estrategia que yo aplicaba, yo llevaba una muestra. Entonces esa muestra se convertía en 20, o sea, una venta de por lo menos de 20 masas. O llevaba un pan, ese pan se convertía en 10. Y bueno, a medida que las personas iban probando, lo que llaman el boca a boca, eso nos ayudó mucho. Y muchos compañeros que no vamos a decir que somos competencia, pero estamos en el mismo rubro, también me han ayudado mucho porque también hemos tenido ciertas decaídas en algunos momentos. Y ellos me han recomendado, por ejemplo, en algunos chinos, en algunos comercios, me han dado algunos clientes. Entonces eso de cierta forma también nos ha ayudado. El éxito que este emprendedor ha tenido se debe a sus ganas de crecer. Sus conocimientos en el área metalmecánica también han permitido que su negocio produzca un producto de calidad con sus propias máquinas. Tengo la ventaja que yo la fabrico. Entonces compramos algunas cosas, unas estructuras, los mejoramos, por lo menos en el tema de los mezcladores. Ya tenemos tres mezcladores, inicialmente tenemos uno. Tenemos una, lo que llaman la asobadora. Ahorita tenemos en proceso otra en fabricación. Lo hace que, bueno, el tema del tiempo también me ha perjudicado un poco. Nos hemos hecho de hornos, de mesas, que es muy importante. Increíblemente, una mesa, a pesar de que se ve simple, para esta área es muy... Sí, es fundamental. Miguel fue parte de la diáspora venezolana y considera que si se trabaja con disciplina y constancia, las metas en este país se pueden lograr a pesar de las dificultades. Veo que aquí el mercado te permite acceder a él. Es complicado si te descontrolas. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Si no te sabes administrar bien, si, bueno, gastas plata que no requieres gastar. Pero veo muy buenas oportunidades aquí. En el tema de que, o sea, he visto también otros emprendedores que se pueden meter muy fácilmente en el mercado. Lo único que, bueno, se requiere mucha constancia y mucha disciplina. La invitación es de que sí se puede. Simplemente, bueno, constancia, disciplina y preparación. Hay que leer, no simplemente lanzarse y ya sabe. Hay que documentarse, hablar con otros emprendedores para saber dónde uno está pisando como tal. Creo que sería lo más importante, un tema de preparación. Miguel desea fortalecer su taller y su marca en la fabricación de máquinas. Además, espera crear sucursales de la empresa El Llanero, así como impulsar el crecimiento económico de todos sus trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!